Hola que tal estamos en un nuevo video unboxing Me acabo de comprar este Pueden ver estaba en 400 pesos Y ahora está en 280 Y me lo compre Así que vamos a abrirlo Es un control Pro De Wii No se si saben pero con forma de De Gamecube Algo raro que me dijo la La cajera es que necesitaba el adaptador Creo que pensaba que era un control de cubo De los que salieron para Smash Negro, el único que salió Pero no, es un control De De Wii Es un control de Wii De esos del Pro A ver dentro de la caja ya no hay nada No, no hay nada Ok, eso lo dejo acá arriba Y aquí está el control Tiene su instructivo Que lo vamos a ver Vamos a ver Un instructivo Ahí salen las instrucciones Select button Todos esos Cuáles son cada botón Cómo se conecta Que se va Este va abajo del Del control de Wii Viene en varios idiomas Lo dejo por acá también No creo que me sirva Mucho Vamos a sacarlo de su bolsita Quítese A ver Esta bolsita me recuerda A la que Donde tengo mi Mi gamepad Porque la bolsita que traía Donde venía Es la que le dejé Aquí está El control Se siente distinto Los Se siente muy plasticoso También los gatillosos Aquí ya tiene dos Como pueden ver Me gustaría tener mi control De cubo aquí a la mano Estos gatillos me Se sienten bien Tiene su cruz Muy parecida a la del Wii mode Si la del Wii mode Aquí tienen los botones De home Más Y select Que son los que tienen El Wii A B X Y El otro Son iguales A diferencia Puesto que este es un control Clásico como ya había dicho De Wii Se conecta Aquí está la entrada Aquí está Esto se pone debajo del Wii mode Y ya puedes usarlo Bueno Hasta aquí termina este video Espero que les haya gustado Ya tengo otro control Nomás tenía Wii mode Y dos nunchuck Y el gamepad Ahora ya tengo un control pro De estos En algunos juegos se necesita Por ejemplo Si no tienes tu gamepad A la mano O no tienes batería Puedes usar este Para jugar varios juegos clásicos De SNES Y ¿Cómo se llama? Y en Nintendo 64 Al igual que en Que en Wii Porque tiene más botones Tiene los gatillos Y los botones Están Bueno Hasta aquí dejo este video Ahora sí Bye Espero que les haya gustado Hasta la próxima Denle like Compartan favoritos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!